Para muchos, una de las decepciones del 2023. Isekai The Shit Skill es un anime isekai basado en las novelas de Miku e ilustradas por Reinkugashima. Su estudio de animación fue la ascendente Milipense. Básicamente, el anime es otro isekai con la diferencia de que el prota puede ir al mundo isekai y regresar a su hogar sin problema alguno. No hay camión-kun, no hay dios alguno, al menos por ahora, y ciertos tópicos del género fueron obviados. De hecho, la poca gracia del anime radica en ver al prota pasar de gordito a Sansón en tiempo récord y cómo genera su haren conforme avanzan los episodios. Nada más, es poco lo recomendable del anime, ya que el mundo isekai poco y nada se aborda más allá de incluir personajes genéricos como la princesa, el villano de turno o una asesina que se enamora del prota. La música y la animación intentan maquillar estas falencias narrativas a duras penas. El inesperado doblaje latino hace lo que puede, pero no es suficiente. Dudo mucho de que le den una segunda temporada, pero si quieren verlo, lo encontrarán en Crunchyroll.